Miren que hermosa entrada tiene esta misión aquí en Ventura, la San Buenaventura Mission. También es una escuela católica aquí. Vamos a ver, a ver si en esta ocasión sí podemos entrar a la misión, a persinarnos y quitarnos los pecados y enseñarles un hermoso templo. Nomás que se tiene que entrar por, se tiene que entrar acá por la tiendita de los regalos. Entonces, desconozco si se cobra entrada, no creo porque es prácticamente una iglesia. Pero vamos a estar viendo estos hermosos lugares. Amigos, estamos ya en la misión San Buenaventura en la ciudad de Ventura, California. Es una misión y sí, sí se cobran cinco dólares por entrar por adulto. Miren, estas son vestimentas, pues me imagino que de sacerdotes de hace muchos años, muchísimos, muchísimos años, no sé cuándo, vestimentas usadas aquí en San Buenaventura. Pero es ropa muy, muy, mira, enseña. Muy clásica. Miren estas campanas de madera, campanas de madera. Que se usaba aquí en los ayeres. Ya ven que una misión se ocupa de muchas personas trabajando aquí. No sé si eran monjes o qué, que no. No soy tan religioso, miren. Vamos a conocer también la iglesia, eh. O la misión, el Santísimo. Wow, hay muchas cosas que no, no sé explicarles. Se necesitaría un guía turística, turista, la verdad no sé qué sea. Aquí es el confesionario, miren. Aquí está el sacerdote hablando y confesando. Wow. Wow, vale la pena nomás pagar para meterte aquí a arreglar. Imagínate aquí, un cafecito. Me arrimo esta así. Un cafecito de Starbucks. Bien relax aquí, escuchando los cánticos. No sé si alcanzan a percibir los cánticos. Wow, lo máximo de esta misión. Only one life shall soon be passed. Only what's done for a price will be last. Oliver Press. Mira. Aquí está la personaste así. Ay, cebolla. Mira que bonito se mira para allá. ¿No? Ah. Mira. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es de el Viacrucis, ¿no? Sin querer queriendo, yo tenía la espinita de venir a grabar la misión desde hace una semana. Y sin querer queriendo, pues me doy cuenta que estamos en la semana del Viacrucis cuando Jesucristo resucita, ¿verdad? Y viene Pascua y pues este video queda como anillo al dedo en esta época de Pascua. Les deseo lo mejor a todos, las personas que hicieron, dejaron de comer algo por toda esta cuaresma. Ya este fin de semana, día de Pascua, termina el día y comienzan a comer lo que dejaron de comer en honor a este día, a nuestro Padre de Dios. ¿Verdad? Lo que él tuvo que hacer. Ya va a resucitar. Resucitó, 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 resucitó el Señor. A vernos para afuera porque aquí no se puede hacer tanto ruido. Es curioso, mi gente, todos los seguidores que me siguen. En serio, yo nomás vine aquí a grabar porque ya tenía más de una semana queriendo venir a grabar aquí. Y me estoy dando cuenta que estamos en la semana de cuaresma. Cuando Jesucristo resucita, ya está en YouTube. Yo cuando me meto en YouTube me salen las películas de Diosito, de la historia, de todo, cómo estuvo el rollo. Así que esta misión aquí para la gente del Condado de Ventura, la gente que viene aquí al Condado de Ventura, es un lugar para visitar, hasta para relajarse. En la mañana yo voy a venir a tomarme un café aquí de vez en cuando. Mi Padre Dios, hoy aquí en tu casa, elevo mi pensamiento y conecto mi alma con la tuya. La sangre de Cristo tiene poder. Hoy es el mejor día de nuestras vidas. Te pido, mi querido Padre, que bendigas a todos mis seguidores, incluyendo a todos los que hablan mal. A todos los que se expresan de la peor manera de mí, llénalos de bendiciones. Pero, sobre todo, mi Padre Dios, tú que lo puedes todo, ilumínalos. Ábrele los ojos para que ya no sigan caminando a ciegas y acepten la realidad del mundo en el que están. Acepten que lo que Dios les dio es para ellos y nadie se les quita. Y que ellos mismos son exitosos nada más que no saben dónde, cuándo y cuándo. Amigos, miren, aquí nos dice este artículo que las campanas se inventaron para llamar a las personas a comer en la hora de lonche. Hora de comer, corrientes. Y también para llamar a las ceremonias de misa. Ay, cebollas, seguimos aquí en la misión de Ventura. Así que esta misión aquí para la gente del Condado de Ventura, la gente que viene aquí al Condado de Ventura, es un lugar para visitar, hasta para relajarse en la mañana. Luego voy a venir a tomarme un café aquí de vez en cuando. Ojalá les haya gustado este video. Saluditos.